Gracias al trabajo del Instituto Nacional de Salud, Colombia completó 12 semanas sin casos de sarampión, lo que se traduce en un cierre de brote para todo el territorio nacional. Mejoramos el sistema de vigilancia CIVIGILA 4.0, permitiendo una mejor estructura como sistema de información, y en especial una mayor utilidad por su módulo de inteligencia de negocios. El Sistema de Gestión de Riesgo de Brotes Epidémicos y Emergencia en Salud Pública, mediante su Centro de Operaciones de Emergencias, es un ejemplo para la región, permitiendo la acción oportuna para el control y vigilancia de epidemias en Colombia. Finalmente, el INSS logró posicionar su programa de entrenamiento en epidemiología de campo, aumentando las cohortes y la formación de profesionales nacionales e internacionales.